Y este es el último vídeo, ¿vale? Tercer vídeo de Kodi, de Cutre Youtube, lo de siempre, necesitamos esta VPN para este tipo de addon en concreto, ¿vale? Hoy vamos a poner un addon para hacer ejercicio, ¿eh? Pero lo vamos a instalar desde una build en concreto, ¿vale? Ya somos inteligentes a la hora de decir cuando me refiero a que es un addon para hacer ejercicio, ¿vale? No quiero infringir las normas, ni que me censuren el vídeo como la otra vez, así que vamos a hacerlo, ya sabéis que necesitáis esta VPN, tanto para el anterior vídeo como para esto, ¿vale? Una vez que hemos instalado la VPN, la arrancamos, pulsamos y ya nos vamos a lo que es esta vez, en vez de al Kodi que instalamos anteriormente, imaginar que tenemos una build, que ya instalaré una build, imaginar que tenemos una build instalada y queremos un addon determinado, que esta build, pues lo que sea, no lo tiene, ¿vale? Pues nos vamos a ajustes de interfaz, a skin, ¿vale? Vamos a skin, dentro de ajustes de interfaz, y ahí cambiaremos lo que es, pasaremos de la build a lo que es el Kodi normal, ¿vale? Y eso es lo que haremos, skin, y nos vamos a estuari, estuari, y ya tenemos sí, queremos mantener el cambio sí, y ya estamos aquí, ¿vale? Le damos a la ruletita, como hemos hecho en el Kodi en el segundo episodio, a la ruletita, le damos, estoy haciendo muy despacito, y le damos a explorador de archivos, ¿vale? Vamos a instalar el repositorio, ¿vale? Añadir fuente, le damos a ninguno, esta vez estoy yendo más rápido, la otra vez porque es exactamente lo mismo, quedaros con la fuente, para ese addon en concreto, un addon que los que visteis el vídeo cuando me censuraron, ¿vale? Es el mismo, y importante la VPN para vuestra privacidad, y que no tengáis ningún tipo de problema, que siempre viene bien la VPN, sea de pago o sea esta gratuita que subo en el vídeo, ¿vale? Vamos escribiendo lo que es el repositorio, la fuente, y, ¿vale? Ya la tenemos, repo, ok, ¿vale? Le damos a ok, ¿vale? Y donde pone repo, le damos y lo vamos a poner pepito, ¿vale? Pepito, como hicimos la otra vez, le ponemos un nombre gracioso a este repositorio, ¿eh? Para que sea un poco más agradable, ok, y así buscaremos a pepito, ok, ¿vale? Cuando busquemos el repositorio, será con el nombre de pepito, ¿ok? Y le damos para atrás, ¿vale? Le damos para atrás y nos vamos a A2, 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 y instalar desde un archivo zip, ¿vale? Instalar desde un archivo zip, instalamos desde un archivo zip, ¿vale? Le damos y buscamos pepito, ¿vale? Ahí está pepito, pues le damos a pepito y el repositorio bugadisco, ¿vale? Bugadisco, ¿eh? ¿Cómo se diga? Pues le damos y arriba a la derecha os aparecerá instalado, ¿vale? Ahí está instalado, pues ya ahora nos vamos a instalar desde repositorio, ¿vale? Ya tenemos el repositorio instalado, pues ahora instalar desde repositorio, le damos y ahí el segundo es donde tenemos, buscamos el repositorio que hemos instalado, bugadisco, repositorio, ¿vale? El segundo, le damos al segundo, para que no haya dudas y le damos a sus addons, addons de vídeo, dentro del repositorio, addons de vídeo, ¿vale? Y el que queremos, pues el que queremos, este ejercicio es por HD y lo instalamos, ¿vale? Ya lo tenemos instalado, arriba addon instalado y ya este addons, está donde están todos los addons, ¿vale? Ya nos volvemos para atrás y para atrás, para atrás y volvemos para poder entrar en la build que teníamos antes. Nos vamos a interfaz, interfaz, nos vamos a interfaz para volver a la build que teníamos, skin, le damos skin, skin y en el momento que le demos a skin que estamos en estuario, volveremos a la build que queramos, ¿vale? Bueno, aquí deciros que si la pantalla está más pequeña o más grande por el televisor, donde pone zoom, la vamos a grande, más pequeño, a veces la tenéis descuadrada o si no lo sabíais, pues ya lo sabéis, ¿vale? Con el zoom vamos y ampliamos y ajustamos la pantalla del CODI al televisor, ¿vale? Pues le damos a skin, ahora y elegimos nuestra build, que en nuestro caso es la de GTK Inference, ¿vale? Esta es mi skin. Le damos, sí, quiero mantener los cambios y ya estoy en mi skin. Me meto addon, mis addons, todos, todos y buscamos, me he equivocado, buscamos, le he dado sin querer, es por HD, ¿vale? Ya está aquí, por HD, para hacer ejercicio, ¿vale? ¿Otra vez tú? ¡Qué pesado! ¡Dios, cállate ya!